El mundo se vencerá, si pasa algo en la comarca, este gobierno es irresponsable, es el único responsable. Este martes, antes de iniciar un evento sobre el programa de Naciones Unidas, un grupo de mujeres, Nove Buglés, rodearon al vicepresidente Juan Carlos Varela para aclararle, según ella, quién es realmente la persona que ha conversado y ha llegado a acuerdos en cuanto al polémico tema de la minería con el presidente Martinelli. Ha evidenciado la irresponsabilidad y la vergüenza de este gobierno. ¿En qué? Es que tiene que escuchar. No, tiene que escuchar. Mira, acá hay miles y miles de indígenas en la comarca. ¿Por qué? Mira, si ustedes revisan los nombres. Si ustedes revisan los nombres. El señor Samuel Amador, que firmó ese acuerdo ayer, es panameñista, es tío mío, porque yo me voy a representar, yo voy a hablar porque yo me llamo Alba Pedrol Amador. Samuel Amador es delegado del tribunal. Sin embargo, el vicepresidente Juan Carlos Varela dijo que los acuerdos a los que han llegado se respetarán. Nosotros hemos sido claros. En el día 18 de enero, yo como vicepresidente de la República, di mi posición pública del tema de nuevas concesiones mineras. Yo no estoy, lo dice público en todo el país, aquí no va a haber concesiones mineras en la comarca. Pero no, inclusive se van a retirar esos grupos de extranjeros que están promocionando minería en la comarca. O sea, nosotros, se ha dicho de una forma pública y estatal el Consejo de Gabinete lo va a ratificar, el presidente lo ha dicho. Si se hizo ante un cacique, ante el pueblo, al final el decreto de la República es el decreto del presidente de la República. Cacique que no está por encima del Congreso General. El decreto presidencial que oficializa la promesa de no explotar yacimientos mineros en zonas indígenas ya fue firmado por el presidente Ricardo Martinelli.